40 años atrás nos vamos, cuando llegamos a Piriatí, todo era bosque. Todo era montaña y árboles grandes, inmenso. Mi papá salía a cazar, mi abuelo era curandero, buscaba medicina por aquí mismo cerca y el tiempo no era tan caliente, era fresco. Pero ahora es muy diferente. Estamos viendo en este momento que la tierra que conservamos nosotros estamos deforestando totalmente. Para mí, el bosque es lo primordial, es la vida nuestra. Nosotros sin bosque vamos a tener una decaída muy grande. En el caso de Panamá, la figura de Panamá, aumenta a 54%. Así que cualquier intento de mitigar la cambio climática, en la protección de los bosques, requiere la participación de los indígenas. Así que nuestro labo ha estado trabajando en el centro de Panamá, incluyendo la región Bayano y Darien, por 20 años ahora. Para nosotros es una gran fortaleza, porque tiene un conocimiento que en conjunto con nosotros se puede hacer una realidad. Toda la investigación que hacemos es con y con personas indígenas. He estado trabajando con Embedas y Huonans en estimando cuánto carbono está instalado en sus bosques. El proyecto capacitó a más de 38 jóvenes. Cada joven fue marcado. Ya no se les ha considerado como cualquier joven de la comunidad, sino más bien cuando hay algo importante en tomas de decisiones. No tenemos que buscar a otras personas de afuera. Cuando en realidad ya tienen a jóvenes que conocen el lugar, que conocen cómo manejar las herramientas para hacer este trabajo. También hemos visto las preocupaciones que tienen sobre el futuro de las bosques. Me acuerdo perfectamente de que los participantes decían, ¿qué queremos en el futuro? ¿Cómo queremos ver en el futuro la comunidad de PDT? We've been conducting a series of land use visioning, planning exercises, to explore different scenarios of future land use. Y de ahí fue saliendo, de ahí fue saliendo este sueño y se fue creando esto. So we're already seeing the impact of the work that's been done. The participatory mapping exercises that we did in the 14 communities within the Comarca Cuna de Madungandhi, we've seen how they've already met with government officials and presented the preliminary maps. And they're able to portray upon them what is their vision for future land use. We're studying tropical forests that are inhabited by indigenous peoples, that are under external pressures. And these are issues that are being confronted throughout the tropics. So we believe that the research that we're producing, the knowledge that we're generating, will help to inform similar situations across the world. We believe that the work that we have generated after the pandemic is Porque ahí está la visión de las personas que sí creen, que sí quieren vivir, que sí quieren regresar a lo que ellos vivían. Y creo que trabajando fuerte en ese tema sí podemos lograrlo. Gracias por ver el video.